...mes de migrante del Museo de las Migraciones. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito cómo surge la idea de este proyecto y qué es el proyecto Telepapás. Buenísimo. Bueno, en realidad no soy la creadora sola. Hay otra persona que se llama Demar Cereño, que en realidad la idea principal fue de él. Me gusta resaltar eso, me parece importante. En esta necesidad de conocer cómo cuidan los varones migrantes, ¿no? O sea, sabemos que el tema de los cuidados recae en las mujeres y la narrativa siempre ha ido por ese camino. Pero qué pasa cuando hablamos de los varones y cómo ejercen el cuidado a distancia, que ese es el gran desafío. No hay datos sobre eso, la academia no ha investigado mucho sobre eso. Entonces nuestra idea es mostrar, a través de 5 audiovisuales por ahora, cómo es ese cuidado a distancia, cómo se transmiten los valores hacia esos niños y niñas que están en otro país, ¿no? Sobre todo con varones latinoamericanos y caribeños. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan al paternar tan lejos? Bueno, por ahora las que conocemos, tenemos cuatro casos, dos de varones migrantes en Uruguay y otros en Chile. Y el mayor desafío es justamente la distancia, ¿no? Tener que lidiar con extrañar, con el crecimiento de los niños y niñas a distancia, y decir, bueno, es que mi hijo o mi hija está creciendo y yo no estoy ahí. Perderse los momentos más importantes. Y sobre todo... Sin una fecha clara de cuándo se van a volver a ver, ¿no? Exactamente. En la gran mayoría de los casos. La incertidumbre. Exactamente. La incertidumbre y también el enojo de parte de los niños y niñas que dicen, pero yo quiero que estés acá ahora, porque no entiendo cómo estás en otro lugar. ¿Cómo elegís? Y cómo no estás acá conmigo, ¿no? Entonces, bueno, esos son como los desafíos que ahora vemos. Y otro gran desafío es la masculinidad, ¿no? Cómo los varones no suelen hablar de estos temas con otros varones. Entonces, a través del proyecto ha sido básicamente una catarsis emocional. O sea, hoy como de psicólogos, de enfrentarse, o sea, como a estas historias y los varones diciendo, yo no sé ni qué siento, no sé si siento tristeza, no sé si siento dolor. O sea, no reconociendo qué es lo que está pasando adentro, porque no lo hablan. Y la primera vez que lo han hablado es a través del proyecto. Y capaz que el día a día también es salir adelante, subsistir y juntar dinero y no poder ni siquiera conectar con todo eso que está pasando. Exactamente. La migración tiene varias capas ya personales. Uno atraviesa como varios desafíos. Y luego está el desafío de la paternidad o la maternidad a distancia, que es como otro mundo aparte y tienes que lidiar con todo eso, además de los económicos, los culturales. Entonces, sí ha sido como un proyecto bastante revelador, porque al final lo que mostramos es, no solamente los varones como, no queremos mostrar esto como una situación de vulnerabilidad y de, ay, pobrecitos, o decir como que, ay, bueno, es que estamos redescubriendo que los varones sí pueden cuidar. No, justamente lo que queremos es motivar a otros varones a que cuiden y que se sientan identificados, ¿no? Es decir, oye, a mí me pasa esto también y nunca lo había escuchado, nunca lo había hablado con nadie. O los varones que ya tienen a sus hijos e hijas en la presencialidad, es decir, yo puedo aprovechar más este momento, ¿no? Claro. Rinche, ¿hay un número actualizado de cuántos migrantes hoy hay en Uruguay? No, en realidad no lo sé, pero creo que es alrededor de un 2%. Que en realidad se habla mucho de como cuánta gente que ha venido, pero no es mucho, no es mucho, porque además hay gente que llegan y otros que se van. Y claro, nosotros como activistas de la defensa de la movilidad humana, ya celebramos porque realmente es una oportunidad para Uruguay que viene gente. ¿Cómo somos los uruguayos a la hora de recibir extranjeros, no? Porque tengo la percepción de que nos creemos que somos mucho más abiertos de lo que después terminamos siendo. Sí, yo creo que hay de todo, como en todos lados. Hay gente que está de acuerdo con nosotros, como que está bueno que venga gente, además es un derecho, y hay otros que no tanto. Hace un tiempito me hicieron un reportaje, entonces yo dije, como el título lo pusieron, era en prensa escrita, y yo dije que hay racismo y xenofobia en Uruguay. Uf, cuando yo dije eso, las reacciones eran muy fuertes. Yo creo que hoy por lo menos se reconoce que eso existe y que es un flagelo que todos... ¿Y dónde se ve más? Que también no solamente es de Uruguay, ¿no? No, por supuesto. ¿Y en qué se ve más a la hora de buscar un trabajo, de dar los derechos, de dar oportunidades? En realidad yo creo que en estos momentos es muy importante cuando nos encontramos con otra persona migrante, de pensar que capaz ha pasado por mucho. No es que tomó un avión y dijo, ¿sabe qué? Me voy con la valija, me llevo lo que necesito. No. Hay personas que en realidad están en camino durante años y que van de Venezuela a Colombia, de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú, después a Argentina y después llegan a Uruguay. Y esto, con lo mínimo, a veces cero reservas, pero desesperados. Entonces, todo lo que se vive en las rutas, para nosotros es como lo peor, porque no es que la gente se lo cuente en un primer momento, pero con el tiempo, haciendo, creando confianza, uno escucha y realmente dice, ven muchos niños, ven situaciones y viven situaciones que ningún adulto quisiéramos estar cerca. ¿Y cómo es el tratamiento del gobierno, en este caso, para los migrantes? Mira, en realidad, en Uruguay hay cosas que funcionan bien, por supuesto, y otras que no tanto. Pero en realidad, el acceso a la documentación es relativamente fácil, no tanto como quisiéramos, porque Uruguay es un país que si no tienes cédula, no existís. Y entonces, ahora hay demoras a veces bastante largas y si a mí me cuenta gente que recibimos y dice, mira, voy a tener cita para marzo, digo, wow, todo el verano sin cédula, ¿cómo vas a hacer? Entonces, esta cosa se puede mejorar y se debe mejorar. ¿Qué tipo de asesoramiento le dan al migrante una vez que llega a nuestro país? Primero, que primero, es bienvenido. Y hay personas que cuando uno dice eso, dice, ha, eso no me han dicho. ¿Ya está? ¿Muy bien? Entonces, nosotros lo decimos. Y después, es muy individual, porque las necesidades, muchas veces uno piensa, ¿y por dónde empezamos? Porque es mucho. Porque si uno viene con una bolsa o una cartera de plata, todo es fácil. Pero si no es así, todo es difícil. Y muchas veces uno ni conoce bien el país a donde llega. Y con todas las vivencias que han tenido, empezar otra vez de nuevo. Y muchas veces peor, vienen engañados o con cuentos falsos de lo que va a pasar. Eso es tremendo. Y además... Con la incertidumbre también. Sí, y que hay muchas cosas de que en el camino, coyotes que me dirijan y que son violentos y tal. Es un mundo realmente terrible, terrible. Y yo pienso que, como sociedad civil también, tenemos la obligación de hacer todo lo que se pueda para que estas rutas algún día terminen. Porque realmente es tremendo. Es injustificado. A nivel personal, les puedo preguntar, sos de Venezuela. ¿Cómo llegaste a nuestro país? ¿Por qué llegaste a nuestro país? Contanos un poco tu experiencia. Bueno, yo llegué en realidad hace casi 10 años. Así que lo que, digamos, yo vine como de una forma muy fácil y privilegiada que fue en avión y caí en Uruguay. Pero quería agregar algo sobre lo que aporta el Estado a la situación migrante o lo que aporta o no aporta. Y una de las cosas que no aporta es que nosotras, las personas migrantes, independientemente del país, porque esto ya es transversal, nunca vamos a poder ser ciudadanas uruguayas. Es decir, el Estado te reconoce como un ciudadano... Ciudadano, sí. Pero no nacional. Nacional. No tienes la nacionalidad. De diferencia de una persona nacida en Uruguay o con sangre uruguaya a cuando llegas. Entonces somos como ciudadanas, podemos votar después de determinado tiempo, pero nunca vas a ser uruguayo. No nacionalizas. El Estado no nacionaliza. Rinchi, en tu caso sos de Países Bajos. ¿Cómo llegaste a nuestro país? ¿Desde hace cuánto? Sí. Me encanta que dijiste Países Bajos. 10 puntos. En realidad, lo mío también fue una situación de privilegio porque yo me enamoré de un exiliado que estaba en España. Entonces, cuando él pudo volver después de la dictadura, yo me vine con él. Y acá estoy. Y tu trabajo, tu experiencia, ¿cómo te llegó a involucrarte para ayudar a aquellos que vienen a nuestro país de esta forma? Sí. En realidad, fue una cosa que nunca pensamos, yo nunca pensé que podía ser lo que es ahora. Pero yo viví muy poquito tiempo con mi familia en España cuando el éxodo de los uruguayos para España, Estados Unidos y todo esto. Y recibíamos en mi casa uruguayos. Y entonces decía, ¡ah! Si yo hubiese sabido esto, nunca hubiese venido. ¡Ah! Y pensar que dejé mi trabajo para venir y ahora cómo estoy. Entonces, muchas cosas así. Como al final a mi familia no cuadró mucho estar allí, decía, ¡ah! Vamos de vuelta a Uruguay y con mucho gusto. Entonces, allí yo pensé con amigas, digo, mira, hay que informar a la gente cómo es. Entonces, no funcionó porque informar antes. Cuando tienes el imaginario, te quieres ir y te vas a ser mejor. No hay cómo darse contra la realidad. Pero allí fue la entrada en el mundo de las migraciones, refugio, movilidad humana. Y es un mundo apasionante. ¿Cómo es para las mujeres que migran y muchas veces solas con niños? Sí. Eso es muy común con niños o sin niños. Entonces, allí es, claro, el machismo está en todos lados. Yo les pensaba cuando estaba hablando de Sinaí sobre el tema de los padres. Durante años se hablaba mal de esas mujeres que dejan a sus hijos y se van. Esas mujeres sufren y que lo pasan mal. Lloran en la noche, pero lo hacen justamente para que mi hijo, para que mi hija pueda tener una vida mejor de lo que yo tengo. Si lo hace un hombre, ah, mira, qué bien, cómo lucha para la familia. Saca las conclusiones porque es terrible. Tomar la decisión, yo me voy y es eso. Tú creo que lo dijiste, nunca sabes cuándo nos vamos a volver a ver. Entonces, es muy fuerte y muy duro para todos, el que se queda y el que se va. Si no hay, una cosa que me quedó pendiente, tú hablabas de que les dan la ciudadanía pero no la nacionalidad. ¿Qué es una cosa que permite y que no permite el que sea ciudadano y el que no tengas la nacionalidad? Hay un tema de sobre todo cuando vas a viajar no te dejan, o sea, si por ejemplo en mi caso que soy venezolana en el pasaporte uruguayo es explícito, dice, bueno, tengo pasaporte uruguayo pero lo abren y dicen venezolana. Entonces migración dice, ¿de dónde eres? Porque tienes un pasaporte de un lugar pero tu nacionalidad es otra, no entiendo. Entonces todas las visas que yo necesito para viajar las tengo que hacer igual como venezolana, no como uruguaya, por ejemplo. Luego hay casos mucho más profundos de personas que no tienen país y entonces quedan apátridas porque Uruguay tampoco les ofrece esa posibilidad y esos son casos como más difíciles porque finalmente es un cambio constitucional que se está como abogando, hay un grupo que está tratando de lidiar con eso a ver si se hace efectivamente un cambio pero bueno, toma mucho tiempo, ¿no? Entonces mientras ese tiempo transcurre hay personas que no tienen un lugar. Como la mayoría de nuestro país que han venido de España, vinieron de Italia, muchos de nosotros tenemos nacionalidad italiana sin haber nacido en Italia, ¿cómo no pasa eso en nuestro país habiendo, ¿no? Tanto... Sí, realmente Uruguay en este tema es una excepción, es una mala excepción porque aparte de que si constitución o no constitución, yo pienso que incluso no se necesita un cambio de constitución, es obvio, si soy... ¿qué es un ciudadano o qué es un nacional? Que me explique cuál es la diferencia. Es en realidad voluntad política y cambió todo con el tema de los chips y todo esto en los pasaportes y allí donde surge. Es muy raro, es muy raro y molesto, muy feo. Es un derecho. Sí, y es explícito también en los trámites. No, vos no sos uruguaya. Yo ya tengo eso, casi 10 años acá y es como, no, uruguayos acá, vos en otra, aunque tengo mis documentos y está todo en regla, ¿no? Entonces, no, o sea, me va a seguir pasando, no va a cambiar a menos que haya una voluntad política de decir, bueno, vamos a acomodar esto porque realmente creo que es Uruguay y Myanmar, una cosa así, son dos países en el mundo que tienen esta política puntual. ¿Ustedes creen que puede ser viable? Yo pienso que sí, porque esas cosas raras no van a perdurar, obviamente. Bien. Cualquier inmigrante que de repente quiera informarse más, acercarse más a la asociación, ¿cómo podría hacer? Mira, en realidad, en este momento, capaz que está bueno contarlo, que este fin de semana tenemos la fiesta de las migraciones, que esto va a ser en el MUMI, en la Ciudad Vieja, en el Museo de Migraciones, es una explosión de alegría, de interculturalidad, de entusiasmo y tal. Es muy recomendable, la entrada es gratuita, hay mucho espectáculo, comida, bebida, Pueden probar cosas ricas de todas las partes del mundo, está buenísimo. Es re lindo, pero además, es una muestra de qué divertido que es cuando viene gente de diferentes lados y que qué bien podemos convivir. Y yo le pienso, si yo voy como una repa del país de Sinaí, después en mi barrio, capaz digo, ah, mire los venezolanos, ah, están haciendo repas, me acerco, en vez de me alejo. Entonces, yo creo que esta cosa, la cultura, también hace que hay más entendimiento y podemos estar mejor. Sin duda que sí. Totalmente. Bueno, Sinaí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. ¿Vamos a la pausa? Pausa, ya venimos.